El rinconcito de Rincón Sanisco Yo te voy, te he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a tu herida Antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino seré cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas La basura Mi corazón Lo que te doy Y basta ya ver De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más De tu sueño Arde todo mi interior A tu sendero Y lloraré Hasta lograr Que ese día Que ese día Ya no te pueda Descundar Rincón Y va Y basta ya Y basta ya Lo que te doy Lo que te doy Y basta ya ver De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más De tu sueño De tu sueño Y lloraré Hasta lograr Que ese día Ya no te pueda Ya no te pueda Recordar Ya no te pueda Recordar Ya no te pueda Recordar Recordar